Hola amigos, esta vez quiero hablarles de la Trilogía Andina. Para aquellos que no saben qué es la Trilogía Andina, este es un símbolo que ha quedado desde épocas antiguas. Ha sobrevivido a los erradicadores de idolatría. Esta es una interpretación mía. Supongo que cualquiera puede encontrar su propia interpretación. Pero para mí quedó claro después que hice este dibujo, con ayuda de Carlos Iduris, el director del centro, Paco, maestro de la tradición andina. O sea, este dibujo lo hice bastante con la dirección de don Carlos. La Trilogía Andina dice que existen tres mundos. En el Runasini o Quechua, Pacha quiere decir, entre otros significados, mundo. Los tres mundos considerados en la Trilogía Andina son el Ucupacha, el Kaipacha y el Hananpacha. El Ucupacha es el mundo del subconsciente, el mundo del pasado, el mundo de los ancestros, Ultratumba, el Silbalvá de los mayas. El Kaipacha es el presente, donde tomamos decisiones, el ahora, donde transcurre nuestra vida cotidiana. Y el Hananpacha es el mundo del futuro, del supraconsciente, donde están nuestros deseos, aquello que queremos. En la representación de estos mundos, se utiliza la serpiente como símbolo del Ucupacha, el Puma como representante del Kaipacha y el Cóndor para el Hananpacha. En el Cusco y sus alrededores pueden encontrarse estas representaciones en diferentes formas, en los lugares de artesanías que estamos difundidos especialmente gracias al turismo. Comenzaré la descripción de las propiedades o características de cada mundo con el presente, el Kaipacha. Como ven en el dibujo, es un paisaje con personas dedicadas a las actividades cotidianas. También se puede ver la entrada a una cueva, que se llama la Pacarina. Y delante de la Pacarina está un hombre con una vara. Este hombre es el Barayoc, la autoridad del pueblo, de la comunidad. Esta autoridad fue definada por los conquistadores. Este no es una autoridad legítimamente escogida por el pueblo en forma democrática, sino que es un representante del gobierno de la conquista, o sea, del invasor. No falta, pues, gente cuya lealtad no está entre la comunidad, entre los suyos, sino en el gobierno dominante. Este personaje, en el dibujo, representa al ego. El ego es la imagen que proyectamos a los demás. En este caso, es una imagen de importancia, de superioridad, de control y de poder. Representa el poder en el mundo de afuera. El poder social es una imagen, una representación. ¿Por qué está parado delante de la Pacarina, de la cueva? Que según las creencias de los antiguos, la Pacarina es por donde salen o salieron los ancestros de las comunidades de una zona. De hecho, en el dibujo, la Pacarina es una entrada al Ucupacha, al mundo de los ancestros, al mundo del subconsciente, al mundo del pasado. Porque en la trilogía andina, lo que se representa es a uno mismo. El Bagayoc, representando el ego, la imagen de la persona hacia los demás, secuestra el significado del ser y lo cubre de pretensiones, pudiendo llegar al punto de que representa una coraza. Un papel intimidante, dominante, muchas veces es corrupto, abusivo y prepotente. Sin embargo, este está en todos nosotros. Este es la máscara, el papel, la armadura con que cubrimos nuestro verdadero ser y que proyectamos hacia los demás. Este es el guardián, a la entrada a ultratumba, al pasado, al Ucupacha, al mundo de los ancestros, el subconsciente, al mundo representado por la serpiente. La Pacarina, la cueva que comunica el Calpacha con el Ucupacha, es clave, yo lo interpreto como que nuestro mundo consciente está regido por la cultura que hemos recibido de nuestros ancestros. Por ejemplo, el idioma, los conocimientos de agricultura, las ropas típicas de cada pueblo. La forma de preparar los alimentos, la forma de relacionarnos, de hablar unos con otros. Las costumbres, como el Aini, la Minca, la Mita, formas de trabajo comunales, cooperativos y recíprocos. La forma de ver el mundo, la naturaleza y las diferentes formas de agradecer a las divinidades de la naturaleza que son sagradas por ser sagradas por ser sagrada la vida y que ellas permiten que existan los cultos de fertilidad entre los animales, entre las plantas. Nuestro presente, aunque no nos damos cuenta, está regido por todas estas formas culturales desarrolladas y transmitidas de generación en generación. Es innumerable la vasta influencia que nos transmiten los ancestros a través de la cultura. También así en el subconsciente llevamos, no solamente, el mundo invisible del subconsciente. En este mundo están todas las tradiciones transmitidas de los ancestros. Están los conocimientos desarrollados por las generaciones que nos presidieron sobre la agricultura, de la ganadería, de la medicina, de la vestimenta, del lenguaje, la forma de comunicarnos, sobre las celebraciones, sobre la relación con la naturaleza y sobre los mundos invisibles y las leyes naturales que rigen la vida. Las leyes, causa, efecto, guía, noche, estaciones, fuerza de la naturaleza, el rayo, la nube, la lluvia, el río, la montaña, la influencia que ejercen en la vida, las influencias de los astros, en fin, toda la influencia del subconsciente sobre nuestra vida presente. Este Okupacha, que es representado por la serpiente, es unidireccional. O sea, no existe mayor libre determinación si actuamos bajo la influencia del subconsciente. O sea, la influencia en nuestro presente de tal subconsciente determina un futuro único e invariable. Nuestras decisiones del momento en el presente van a ser dominadas por el pasado, por lo que somos, por lo que nosotros mismos hemos creado y por aquello que hemos heredado. De esta manera, este futuro determinado por el pasado va a ser una repetición. Vamos a continuar repitiendo en nuestra vida lo mismo que siempre ha sido sin mayor variación. Para poder tomar decisiones que nos lleven a nuevas realidades, a nuevos presentes, donde nuestros deseos se realizan, es necesario que limpiemos el subconsciente de las falsas, de las negativas impresiones que ahí se encuentran depositadas. Porque entre las creencias que tenemos inconvenientes depositadas por las limitadas perspectivas de las personas que nos criaron y de las propias limitantes perspectivas que creamos acerca de la vida de nosotros y de los demás durante nuestra infancia. Perspectivas que creamos en circunstancias dolorosas, donde por falta de un juicio y por falta de una visión amplia, podemos sentirnos abandonados, cayendo en el vacío, sin un apropiado soporte para entender, para comprender lo que se está desarrollando en el momento. Vemos a los niños sufriendo, llorando, gritando, pero no comprendemos, no intentamos intimidar y saber qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando en él. Solo lo reprimimos, lo castigamos, lo apartamos. En estas y muchas otras circunstancias dolorosas, el niño crea pautas, programas, creencias, en contra de la vida, de los demás y de la existencia misma. Si estas pautas se repiten ya en forma constante, como una costumbre familiar, entonces el subconsciente grabará esas creencias y conceptos, subirán cada momento de la vida de la persona. Como todo lo aprendido por repetición, como caminar, vestirse, todos los actos que gobiernan la vida, también estas creencias negativas, tomado de los otros o creados por sí mismos, por uno mismo, tendrán una influencia constante en nuestras decisiones del momento y del presente. Que en el caipacha, en el mundo actual, en el mundo consciente, donde tomamos nuestras decisiones, representado por el puma, que ya tiene un grado mayor de libertad que la serpiente, pero si es dominado por el subconsciente por el pasado, no puede sino seguir tomando las mismas decisiones y repitiendo las mismas pautas y programas, de tal manera que sólo puede esperar que en el futuro se repita lo mismo que ha venido realizando en su vida, en el pasado. Es por eso que es muy fácil predecir el futuro de una persona basado en lo que ha sido su pasado. Pero no es tan fácil predecir el futuro de una persona que cambia, que modifica su subconsciente, que limpia pautas negativas y que toma decisiones, que cree que puede conseguir lo que quiere en el futuro. El futuro que es representado por el cóndor. El cóndor tiene mayor libertad que el puma. Puede moverse y visualizar, de otros puntos de vista, de otras perspectivas, un mundo más amplio y lleno de mayores posibilidades. De tal manera que la persona que en el presente limpia, sana, las heridas y sufrimientos del pasado, del niño interno, aquel puede moverse en mayores direcciones y proyectar, esperar diferentes posibilidades dentro de un universo de infinidad de posibilidades. Una visión más amplia de la vida y de la existencia y lo que uno mismo puede llegar a obtener de ella. Pero eso solo se obtiene bajando por la pacarina, regresando al subconsciente, de donde salen todos los programas que nos atan y revisando y limpiando el ser interior. Pero solo podemos entrar por la pacarina si es que logramos evitar al guardián, al barayoc, que es el ego. Porque el ego siempre nos va a decir de que somos muy buenos, que somos fantásticos, que no necesitamos cambiar, de que todo lo hacemos bien, que somos felices, que somos triunfadores, que tenemos una gran personalidad y que verdaderamente no estamos regidos por pautas subconscientes, sino que sabemos muy bien lo que hacemos. Es por esto que el ego es el gran enemigo de la superación. No podemos cambiar si creemos que somos todo bueno o todo malo. Solo podemos cambiar si verdaderamente identificamos dónde están los problemas y los modificamos o eliminamos. Y eso es bajando al subconsciente, al pasado, y reviviendo los momentos de sufrimiento en que creamos esas pautas. De tal manera que para las personas que tienen un ego demasiado grande, que tratan de reflejar una imagen de importancia, de fuerza, de ganador, dominantes, para ellos la posibilidad de evolucionar, de dejar de sufrir, es imposible. Este es el significado que yo atribuyo a la trilogía andina. Como repito, la trilogía andina es representada en diferentes formas en la artesanía del Cusco y sus alrededores. Es parte de la sabiduría de la cosmovisión andina que guió a estos pueblos por miles de años, independientemente de los gobiernos de turno, del poder duro y dominante que controla las civilizaciones. Esta sabiduría invisible es el poder suave que la gente asume en base a su propio conocimiento y evolución personal. No se conoce el origen de la sabiduría de las cosmovisiones ancestrales, pero en esa sabiduría está la verdadera posibilidad de la evolución del ser del individuo. Esto es lo que nos hace capaces de realizarnos en esta vida y no que seamos simples autómatas repitiendo lo que los demás y lo que nosotros mismos hemos creado en nuestro subconsciente, en nuestras creencias, en nuestras pautas y programas bajo los cuales tomamos las decisiones, bajo los cuales nos movemos en el presente, entre el pasado y el futuro. Gracias por su atención y como les repito, esta es mi interpretación de la trilogía andina. Hasta luego.